Damas, caballeros y nidos, sean bienvenidos a presenciar el nacimiento de una nueva era en la música programada Ya que en estos momentos, tu serás atrapado por la música electrónica ¡Suscríbete al canal! Ya no te pares, dale mami, mueve loca, bésame la boca, fuerte como roca, verano azul pa' ti, pa' mi baila mi sol Música cumbia Sin olvidar, los tres géneros de fórmula, cámara, granja, un ronónico, entre números Y sin más preámbulos, de tres estados Un espectáculo, que hoy por hoy, se ha mantenido, y seguirá siendo Una opción más, en el mundo de la música programada Aquí ustedes, el espectáculo de luces y escudos, de Discomóvil ¡La FIME! Música cumbia 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 Música cumbia